Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a enseñaros nuestros 11 con 100 millones de euros Así es, nos hemos puesto la condición de utilizar solamente 100 millones para hacer el 11 y la segunda condición es, porque muchos estaréis pensando, los jugadores veteranos son muy baratos entonces solo podemos colocar a 3 jugadores que tengan más de 30 años 30 años incluidos Exacto Así que nada, vamos a por ello Vale chicos, ya estamos aquí, vamos a mostraros nuestros 11 y va a comenzar Rubén con el suyo Eso es, voy a empezar, yo juego con un 4-3-3, como prácticamente siempre y empezamos por la portería En portería, con 34 años, voy a colocar a Cristian Álvarez, el portero del Real Zaragoza Es un portero, a ver, pues esto es como todo, al final he tenido que compensar un poco los precios y un portero de 34 años al nivel de Cristian Álvarez hoy en día hay muy pocos y te ofrece garantías sí o sí ¿Cuánto vale Rubén? Cristian Álvarez cuesta 325.000 euros Madre mía, que me ha regalado O sea, menos de medio millón, entonces tenía que aprovechar esta oferta Pasamos con el lateral derecho, lateral derecho, Damián Suárez del Getafe Un lateral que defiende muy bien, que tiene mucha resistencia Sudamericano, trabajador, competitivo, como a mí me gustan 3,2 millones de euros Madre mía, también un chollo, eh 32 años, lo he dicho, ¿no? Veo que vas a gastar bastante dinero en otras posiciones Vale, de momento es Damián Suárez Como ya sabéis, yo si coloco un lateral más defensivo luego voy a colocar en el otro uno más ofensivo Centrales Mohamed Salisu Eso estaba claro Central derecho, 11 millones, 21 años Y bueno, de Salisu ya os hemos hablado muchas veces Y nada, pues pasamos al siguiente central Que va a ser Sergio Ramos, el capitán de este equipo Con 14 Ramos central derecho y Ramos izquierdo No, no, Ramos izquierdo juega siempre en el Madrid ¿Se juega en la pierna cambiada? Sí, Ramos juega en la pierna cambiada Y Varane o Nacho, porque en el Madrid son todos diestos No lo digo, porque como Salisu sale con la zurda Ya, pero Ramos juega en la izquierda en el Madrid Entonces pasamos a Sergio Ramos Me parece bien 14 millones y medio, 34 años Ya tengo mis tres jugadores que superan los 30 años Cristian Álvarez, Damián Suárez Damián Suárez, 32 Y Sergio Ramos, 34 Vale, lateral izquierdo Este es el que os decía a vosotros que me ha sorprendido mucho el valor Mire, lateral izquierdo es Alex Moreno Del Real Betis Balompié Que tiene 26 años Le has colocado tú también, ¿no? Le he cogido también Vale, entonces ya lo sabes Es que es un chollo Claro, yo también lo he mirado Son 5 millones y medio Estaba a punto Y es un lateral ofensivo del perfil que buscaba Y me he quedado También te digo, jugaba de carrilero Ya, pero Otro de los jugadores que, como digo yo Bajo el radar Bajo el radar Totalmente Vale Ahora vamos a pasar con mi jugador más caro De este 11 Que es el pivote Mi jugador más caro es Ismael Benazer Del AC Milan Que es el jugador deseado ahora mismo por Pep Guardiola Para suplir a Fernandinho Ya que Rodri de momento no le está dando el rendimiento que esperaba Es un pivote muy joven Y que lo está haciendo muy bien Y como ya he dicho Equipos como el Manchester City Y muchos más grandes Se están fijando en él ¿Cuántos años tiene, Rubén? En el argelino Tiene 22 años Llegó este verano Ismael Benazer Que pagó, si no me equivoco Cerca de 15 millones por él ¿Y tú te gastas? Yo me gasto por Benazer 17,5 Vale O sea que es un precio bastante razonable Para el jugador Tan cotizado que es actualmente Mis interiores Interior derecho He colocado a Aaron Boy Jugador preferido de la Carmen Del Brighton & Falvion Y de este jugador podéis hablar mejor vosotros Porque vosotros lo habéis visto Y ya hemos hablado en otros vídeos Y ya hemos hablado de él en otros vídeos Me cuesta 9 millones y medio Me parece muy buen precio Para este jugador Y tiene 29 años O sea por poco no llegó a los 30 Está en el paro No, pero ha hecho los 29 este año O sea que aún tenía ese margen Y mi otro interior Esto es una joven promesa Como podéis imaginar Pues tenemos que buscar jugadores Con muy poco valor Entonces son o jóvenes promesas O algunos un poco más veteranos Y mi otro interior es Billy Gilmour Del Chelsea Del Chelsea Un interior que A mí me recuerda mucho a Xavi Aluso Porque tiene un desplazamiento en largo Muy bueno Y yo pensaba que era más Un media punta Pero no, no Es un interior Juega bastante Bastante atrás Por eso os comentaba antes Que si podría haber colocado Un doble pivote Con Benazer Y Gilmour Sí, es medio centro A mí me sorprendió este año Mucho El primer partido Que salió Que además fue nombrado Mejor jugador del partido Que fue en Copa Y me impactó La verdad que Se le ven muchas facultades Así es chaval Aquí he colocado a jóvenes promesas Es que a mi parecer Yo creo que van a llegar muy lejos Pero luego ya sabemos Lo que es el fútbol Es muy sorprendente 18 años Gilmour Y ya mis tres delanteros Son tres jóvenes promesas Una más conocida que otras En la izquierda Ander Barrenechea Vosotros ya sabéis Que a mí me gusta mucho Es un perfil parecido al de Ollar Zaval A su compañero de equipo Muy Un extremo que busca mucho la profundidad Hasta línea de fondo Obviamente No llega uno al nivel Uno contra uno En el que está Miquel Ollar Zaval Uno contra uno Siempre arriesga De los que a mí me gustan Y es muy joven 18 años Y 9 millones de euros Por cierto Gilmour Que no lo he dicho antes Me ha costado 5,4 millones de euros O sea que también es buen precio Mi extremo derecho Es Brahim Díaz Del Real Madrid 13 millones y medio 20 años A mí siempre me ha gustado Creo que no se le está dando Las oportunidades Que merece este jugador Creo que es mucho mejor Que otras jóvenes Promesas que tiene El Real Madrid En plantilla Pero por lo que sea Tiene menos cartel Tiene menos nombre Y la gente no habla Está claro que si fuera brasileño Y tuviera un nombre distinto Pues quizá jugaría Jugaría más Jugaría más Y a mí me da mucha rabia Pero bueno En cualquier caso Yo lo coloco En el extremo derecho Y mi delantero centro Para terminar Es Sebastiano Espósito Del Inter de Milán Un jugador que Imaginaros Si Conte le está dando oportunidades Y se está haciendo un hueco Con Lukaku Y Lautaro Por delante suyo Significa pues que De momento Su futuro pinta muy bien Además es un delantero alto Que quería colocarlo Ya que los extremos son bajitos Sebastián Espósito Mide 1,86 Más o menos En el juego aéreo va bien Define bien De momento Se la ha visto poco Ya os lo digo Porque ha jugado 5 o 6 partidos este año Pero tiene muy buena pinta Y Espósito Me cuesta 9 millones de euros Y tiene 17 años El total Que me ha costado Realizar este equipo Son 98,425 millones de euros O sea que me ha sobrado 1,6 Aproximadamente Y mi media de edad Que la había calculado antes Es de 26,4 años Así que ese es mi 11 Que os parece opinar Me resulta muy curioso Que coincidimos Tú no lo sabes aún Pero coincidimos en dos jugadores Y sin embargo Nuestros equipos No se parecen en nada O sea Mi equipo No tiene la misma formación Ni siquiera Es que no se parece en nada Y coincidimos en dos jugadores Entonces es muy curioso Y la verdad que me ha gustado Mucha juventud de arriba Y mucha proyección A lo mejor ahora Habría que Habría que verlos ahora Esos tres Pero dentro de unos años En defensa me ha asegurado más Con algo más sólido Más reciente Pero bueno A ver Los jugadores jóvenes Lo que os he comentado Son de mi preferencia Jugadores que yo creo Que van a llegar lejos O que tienen muchas facultades Y bueno Os voy a opinar vosotros ¿Qué os parece? No, está bien Está bien A mí Vamos Es que yo no le veo Fisuras Lo único sí que es verdad Que a lo mejor haría yo Sería cambiar los centrales de perfil Por ir a Salisu A pierna buena Y a Ramos a pierna buena también Pero bueno Eso ya son un poco gustos Damián Suárez Estamos viendo Que es un lateral Cumplidor en todo O sea Un peleón Luego el centro del campo Me gusta bastante Es verdad que Son tres jugadores Muy creativos Sí Benazer sí Que es el que Hace un corte más defensivo Sí es verdad que Gilmour Le falta físico Le falta físico Para competir Y Moï Precisamente su Y Moï también Su Lastre por así decirlo Es que se cansa muy pronto Que tiene Exacto Pero bueno Yo lo que había pensado antes Había pensado por ejemplo En jugadores del perfil De Ducure Pero claro Se me iban ya más de precio Porque están en torno Los 15-20 millones A ver que con 100 millones Tampoco se pueden hacer barbaridades Exacto A mí me gustaría decir Que me parece una decisión Muy inteligente La de Cristian Álvarez Que a mí no se me había pasado Ni por la cabeza A mí tampoco Yo pensaba que lo ibas a colocar Tú seguro Es un porterazo Que está en segunda división Pero es que podría estar en primera Y que vale 325.000 Que te deja opción a todo Y sobre todo Que su edad No refleja Su rendimiento Exacto No he cogido uno de 34 años Por el precio Simplemente Sino porque está rindiendo Es el mejor portero De segunda división Sí, sí Así que Pues pasamos con el De Carmen Ahora Dale caña Vale Pues voy yo Y Primero la formación Juego con tres centrales Dos carrilos profundos Dos pivotes Y arriba como un triángulo Ofensivo un poco curioso Ya veréis Empiezo en portería Que ha sido mi última elección Que es Nubel ¿Vale? ¿Por qué escojo a Nubel? Porque quería guardarme Bastante dinero para el portero Porque me parece una posición Muy muy importante Y me han quedado 10 millones Y digo perfecto Porque vale 9,5 millones 23 años Portero del Salgue 0-4 Insisto Pichado por el Bayern Quería un portero De mucho nivel Porque creo que es una posición Muy importante Claro Así que Nubel Tres centrales En el centro de la faga Decisión fácil Sergio Ramos Además Yo que voy a jugar Con tres centrales Necesito tres centrales sólidos Y sobre todo Tener a Ramos en el centro Para que dé jerarquía A los otros dos Y que sea una defensa Un poco contundente Porque ya veréis Que luego juego bastante ofensiva Por la derecha Murillo ¿Vale? 27 años 6,5 millones Otro central bastante sólido Y que creo que puede compaginar Muy bien con Sergio Ramos Y que calidad Pero es un suyo Sí, sí 6,5 millones Está muy bien De momento Y no olvidéis que de momento Sólo he pasado uno De más de 30 años Que es Ramos Y central izquierdo Cabrera Además perfecto Porque este es zurdo Murillo es diestro Con Ramos en el centro Me parece que es que Se compenetra muy bien Muy bien, muy bien Central del español Que cuesta 8 millones Y tiene 28 años Por lo tanto Me parece que Estos tres centrales Se compenetran muy bien Carrileros Por la derecha Uno que creo que ha sido El primer jugador Que he puesto en mi plantilla Porque yo ya sabía Que quería jugar Contra centrales Que es Jesús Navas Claro ¿Por qué? Porque con sus 34 años Claro, vale 3,2 millones Es que es una ganga Para la temporada Que ha hecho este jugador Y un jugador que de carrilidad Te pega totalmente Claro Habrá que dirá Claro Respecto a esto Quería decir algo A mí se me ha pasado también Jesús Navas por la cabeza Pero al final Le coloca también a Suárez Que encima Cuesta lo mismo 3,2 millones Sin embargo Lo que digo siempre A mí me gusta siempre Compensar un lateral Con otro Sin embargo Ella como juega Contras centrales Sí que se puede permitir Dos carrileros más ofensivos De hecho yo necesitaba Sí o sí Dos carrileros Que llegaran a la línea de fondo Y que me ocuparan Toda la banda Porque como veréis No tengo extremos La competición del equipo Obliga a eso Yo quiero que mis carrileros Sean de banda Arriba, abajo Jugadores como Marco Curella Si lo hubiera podido poner Pero era inviable Vale Siguiente carrilero Carrilero izquierdo Alex Moreno Claro Que además a mí Me cuadraba muy bien Porque hemos dicho ya Que era una ganga 26 años 5,5 millones Y me venía perfecto Furdo Banda izquierda Y a correr Para arriba y para abajo Llega la línea de fondo Aquí mi siguiente elección Son Tenía que escoger Dos pivotes defensivos Porque luego ya Uno ya sé cuál es Sin verlo Me iba a desplegar en ataque Con los otros tres jugadores Que me quedan Primer pivote defensivo Está claro Arturo Vidal Arturo Vidal 33 años Vale Ya con este Supero mi cupo De tres jugadores Mayores de 30 11 millones A ver Barato no es Pero es que yo necesitaba Poner a Arturo Vidal En mi equipo Está bien Tampoco es caro No, no, no 33 años A ver Me parece que está perfecto Y lo tengo de pivote Con Marcos Llorente Que además me parece Que compagina muy bien Sí Porque Marcos Llorente Es más pivote defensivo Claro Arturo Vidal Es un pivote defensivo Interior Un poco más Llegador Pero le permite dar soltura Se puede desplegar más en ataque Arturo Vidal Sabemos todos Que le gusta mucho llegar a portería Y creo que con Marcos Llorente Podría llegar Exacto Hasta el mismo Marcos Llorente No solo por el partido Contra Liverpool Ya desde que jugaba en Madrid Ha demostrado que tiene buena llegada En tres cuartos de campo Y buen golpeo desde lejos Por eso tenía claro Que iba a poner dos pivotes Para que uno se compaginara Un poco con otro Marcos Llorente 25 años 16 millones Así que muy bien Luego tengo a dos jugadores Por delante Que no quiero que estén abiertos En las bandas Sino que estén más Entrando hacia adentro Más creativos Sí Que son Por la derecha Zurdo Rafinha 27 años 9,5 millones Bueno todos sabemos Lo que es Rafinha De hecho Por las lesiones Si no creo que hubiera llegado a ser Un muy muy buen jugador Yo estaba a punto de ponerlo también Me parece que 9,5 millones Está muy bien Si sigue con el nivel Que ha demostrado Este último tramo de temporada En el Celta Y por el otro costado Pero también metiéndose hacia adentro Aromoy Claro Que hemos coincidido Que ha sido el segundo que he puesto Después de Jesús Navas 9,5 millones Como ha dicho Rubén 29 años Y creo que estos dos jugadores Me vienen muy bien Porque son mucho más creativos Que mi centro del campo Que mis dos pivotes Me vienen muy bien Y van Vamos Clavados Con mi delantero Que es Budimir Budimir Es otra leyenda En esta casa Al igual que Lewis Dunk Y Otro que puede comer En la mesa De Leo Messi Eso es Budimir A ver 6 millones de euros Me parece muy poco dinero 28 años Y no voy a recordar datos Que he dicho muchas veces Pero Budimir Es un pedazo de delantero Que además Con Rafinha Y con Moy Va muy pero que Muy bien Porque Budimir Tiene mucha calidad Y con los carrileros Para los centros Y luego no olvidemos Que si tengo a Navas Por la banda Alex Moreno Centro Golpe de cabeza Remate de cabeza De Budimir Jugador muy alto Que para mi va perfecto Y por 6 millones Pues que quieras que os diga Me venía Clavado al equipo Así que Esta es mi formación Ofensiva Porque quiero que mis carrilos Suban mucho Pero yo creo que Que es real Y en total 99,2 millones de euros Justo Muy bien Así que no sé ¿Qué opináis? Muy bien A mi me ha gustado mucho Me parece que el esquema Está muy bien planteado El hecho de llegar Con dos carrileros largos Y buscar Porque además Es que Jesús Navas Y Alex Moreno Sobre todo Jesús Navas Son muy buenos centradores Muy buenos centradores Y Budimir Es un muy buen rematador Y luego con Aaron Moy Y con Rafinha Filtrando balones Es que Vidal llegando Es más yo Casi tendría dudas De poner a Vidal En una línea de tres Con Aaron Moy Y Rafinha Y un poco más atrás Marcos Llorente Pero claro Es verdad que Vidal También te ayuda en defensa Sí Quiero que me ayude más en defensa Para que los carrileros Se puedan volcar más en ataque Claro A ver Y luego que al final Al final Marcos Llorente También le gusta llegar Entonces necesita que de vez en cuando Alguien le cubra las espaldas Y eso lo podría hacer Vidal Muy bien He ido opinando Conforme el hecho De la defensa con los carrileros Me parece muy bien planteado Y luego Rafinha Y Aaron Moy Por detrás de Budimir Para crear el último pase Me parece que Mucha calidad Moy y Rafinha Está muy bien Me ha gustado mucho La elección del portero De Nubela Sí Joder Por ese precio Me parece Muy buena elección Lo que me quedaba Sí, sí Bueno, pues nada Voy yo Sí, te toca A ver qué tenemos por aquí A ver Yo voy a jugar también con un Bueno, con tres centrales Dos carrileros Dos medio centros Y tres arriba ¿Vale? O sea, la misma parecida formación A la de Carmen Vale Tenemos en portería Ya sabéis Que es un Un mito Aquí En esta mesa Que es Aitor Fernández Del Levante Por ocho millones He de decir Que yo No he querido coger A ningún jugador De treinta años o más ¿Vale? O sea, no No lo digo Para que me deis más mérito Sino que era una cosa Que yo he querido hacer Porque sí ¿Vale? O sea, es así No, de sobrado no Pero no quería coger Jugadores mayores Y ya está Muy bien Aitor Fernández En portería Defensa de tres Para Jason Murillo En el perfil derecho Seis con cinco millones Un regalo Jean-Claire Todibó En el centro Nueve millones Y Salisu Perfil izquierdo Once millones Muy bien ¿Vale? Salisu ya hemos hablado Mucha vez No son tan experimentados Como los míos No, son jóvenes Menos Murillo Porque yo tengo a Ramos Para que ponga un poco De madurez Claro, claro Sí Bueno, pero son A ver, son jugadores Que están ya en el primer nivel Desde hace unos años Y una buena apuesta De futuro Sí Luego dos carrilleros largos Que sobre todo Pues como a Carmen Me interesaba que fuesen Muy ofensivos Que son Perfil derecho Musabague Seis con siete millones Y por el perfil izquierdo El Alex Moreno Mejorado Que es Patrick Bananjolt Del Crystal Palace Nueve con cinco millones Ya, claro Es que vale el doble Claro Si hubiera tenido yo Nueve millones Pues a lo mejor Lo habría cogido Venga, Alex Moreno También está bien Dobre pivote Para Ricky Puig Nueve millones ¿De pivote? De pivote Son dos Y José Campaña Del Levante Otros 12 millones Es Campaña Bueno, Campaña muy bien ¿Vale? Por la banda izquierda Jugará un jugador Que me ha sorprendido Su precio Porque me parece Un pedazo de jugador Y es el jugador Más barato de mi once Que es Rubén García De Osasuna 6 millones de euros Por la banda derecha Jugará Cristian Pagón De Boca Juniors 10 millones de euros Un pedazo de jugador Internacional Ya varias veces Con la Argentina Y en punta No voy a ser otro Que el Chimi Ávila 12 millones de euros He intentado hacerlo Lo más compensado posible Sin coger Sin gastarme mucho dinero En una posición Y en otra menos Es verdad que Me ha quedado un equipo Bastante joven A ver Yo te quiero decir una cosa A ver A mí A mí el Ricky Puch Ahí Me descuadra un poco Es que yo le tengo que dar Posición de interior Con más libertad Es un estilo Iniesta No lo veo tan Ahí En un doble pivote Sí, sí Lo puedo comprar Y menos ahora Que todavía no ha explotado Claro, sí, sí, sí Físicamente me cuesta Pero bueno ¿Sabéis lo que pasaba? Que no he encontrado Ningún pivote puro Con ese precio Claro, es que ¿Sabes? Yo siempre hago mucho hincapié en esto Y desde mi forma de verlo Yo necesito siempre Un pivote puro Un pivote puro Aunque pueda tener un corte Quizá un poco más ofensivo Pero que Que te pueda barrer la zona Porque si no ¿Cuánto te ha costado? He de decir Pero Campaña me ha gustado mucho Su precedente Con este equipo Todivo podría jugar de pivote Porque Todivo ha actuado Varias veces de pivote O sea, podría jugar con Murillo Y salir su de centrales Y Todivo por delante De pivote Si quisieses poner un equipo Más defensivo Pero yo creo Que con tres centrales No hace falta No es tan necesario El pivote defensivo Porque Campaña Es un tío que defiende Yo Yo si acaso No, Campaña es Me para a pensar Y por el dinero que tienes Quitaría a Ricky Y metería a Baba del Mallorca Por ejemplo Si Pero es que Baba No me convence Solo con un centrocampista A su lado Pero si quieres A mí Si quieres que los laterales Sean profundos Ricky me descuadra un poco Por lo menos ahora Igual dentro de unos años Bueno Es una apuesta Si Es una apuesta A ver Lo que está bien de este once Es que han salido nombres Que quizá pues No nos esperábamos O sorprendentes Bueno yo creo que En todos los once Han salido nombres sorprendentes Pero Quizá Tú has apostado más Por lo que es la juventud Porque al final Carmen y yo Por ejemplo Hemos colocado A Salazar Ramos Que Claro La jerarquía La capitanía Todo esto Pues genera mucho O sea Mucha experiencia Mucha experiencia Entonces Bueno Por lo demás Está bien Son jugadores jóvenes Que Que bueno Pues habría que verlo funcionar Que también Está claro Que es un equipo ofensivo O sea Es un equipo ofensivo Pero es que mi hermano Siempre los hace así Claro Entonces Pues cada uno Tiene su manera de ver el fútbol Este equipo es para tener el balón Y ya está Y luego para arriba Pues tres tíos rápidos Como Pavón Rubén García Y Chimi Ávila Para correr A mí me gusta que te hayas fijado También en jugadores A mí lo de campaña A mí lo de campaña Me ha gustado mucho De fuera de las grandes ligas Que yo sin embargo Es que casi todos son De la Liga Española Lo de Pavón está bien A mí por ejemplo Cristian Pavón Me parece un pedazo de jugador Y 10 millones Y el Chimi por 12 Madre mía Y el Chimi por 12 Es que Cristian Pavón Bueno los que sigáis La Liga Argentina Si algunos seguís La Liga Argentina Lo sabréis O la Libertadores Cristian Pavón Si jugase en la Premier Valdría 40 millones Por lo menos Totalmente Es que es así Lo que pasa es que No están tan valoradas Es que es así No están tan valoradas Oye que está bien Ha habido diversidad Que es lo importante Lo importante es que De coincidir Solo hemos coincidido Carmen y yo En Ramos Y en Aaron Moy Ya está El resto han sido Jugadores distintos Y yo como Murillo Y eso es lo más importante Porque nosotros No sabíamos los 11 Que tenían los demás Entonces es mejor No coincidir Y así vosotros también Conocéis más nombres Y nos conocéis a nosotros Como creadores de equipo Exacto Bueno chicos Pues ya está Así quedan nuestros 11 Y aquí queda el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Nosotros seguimos buscando Ideas originales Para traeros vídeos nuevos Al canal Así que si nos podéis Hacer el favor Y suscribiros Y darle al like A nosotros nos ayuda mucho Eso es Cualquier sugerencia Nos la dejáis abajo Nos seguís en redes sociales En Instagram Facebook Y Twitter Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en la próxima